Entonces fue en el concilio de la odisea donde se cometió ese crimen, instruyanse por favor Entonces, a ver una pregunta, Sócrates, donde fue que se cambió el sábado para el domingo y se atropelló y se hizo ese crimen En el concilio de que? De la odisea, llegaron los teólogos cristianos, ya no eran judíos Porque para el 336, Pablo, Pedro, eso ya no existían Y los judíos, Roma los había exterminado Y los pocos judíos mesiánicos que quedaban, estaban en cavernas, eran cavernícolas Pues mire Juan, que por estar guardando la Torah, mire donde fue a parar, a la cárcel Juan no era cristiano, él era un judío mesiánico Y guardaba el día de que? Del Shabbat Porque los apóstoles nunca dejaron de guardar la Torah ¿Cuántos aplauden al Señor? Ellos nunca dejaron de guardar la Torah Entonces, que es un judío mesiánico? Alguien que tiene al Mesías Pero guarda la Torah Guarda el Shabbat Guarda las fiestas Respeta los mandamientos Y ama al pueblo de Israel Que nos dice la iglesia romana? Maten a los judíos porque son malos Ellos mataron a Cristo Entonces el católico, como repite las cosas como un lorito y como no estudia Le cree la falacia y la mentira Que los líderes y los clérigos han metido por muchos siglos Entonces, fue en el concilio de la odisea En el 336 Eso fue el canon 29 Canon 29 quiere decir las encíclicas papales O sea, los mandamientos que colocó el concilio Porque estaban acotejando la nueva doctrina Hay muchos concilios Vamos a estudiar los lunes los concilios El concilio de la Nicea El concilio de Trento El concilio de Constantinopla El concilio de Yonosequelco Entonces, ¿qué era lo que hacían en los concilios? Acotejar la doctrina ¿Quieres que les cuente una anécdota? Para que se rían Bueno, se va a reír el que tiene sapiencia El que es docto El que no, no se va a reír Llegaban los pergaminos Supuestamente que eran originales y falsos Y los colocaban encima de la mesa Y como no había criterio de exégesis O sea, no habían doctores, apóstoles Para dar el veredicto ¿Sabe qué hacían los clérigos? Espíritu Santo Sopla en este momento Y que cuando tú soples Los que son malos Se caigan al piso Y que se queden aquí arriba Los que son originales Y así Formaron el canon De lo que hemos conocido Como la Biblia Entonces la pregunta es ¿Será fidedigno totalmente Lo que estamos estudiando? No podemos decir que no Ni podemos decir que sí Tenemos que estudiar Para poder decir sí O para poder decir no Porque no podemos también Estar equivocando Entonces hay que mirar Con exégesis Con profundidad Las cosas Para poderlas entender Entonces llegaron Estos bárbaros En el concilio de la odisea En el canon 23 Y dijeron esto Los cristianos No pueden judaizar Descansando en el chabat Y ese criterio Lo tienen hasta el día Los pastores protestantes Tienen el mismo criterio El mismo criterio La iglesia romana Que el que guarda el chabat Está judaizando No Si yo guardo el chabat No estoy judaizando Estoy obedeciendo Lo que dice el Señor Que hay que respetarle el día Porque es que el día El chabat no es ni de los judeos ¿Dónde dicen la palabra Que el chabat es de los judeos? El chabat es de él Santificaréis mi día ¿Cuántos le alaban? Oiga Lo que hace la iglesia romana Que usted la respeta tanto Y respete ese señor Que usted le llama papa Ese tipo es un diablo Son unos demonios El papa más buena gente Es Juan Pablo Juan Pablo primero Porque duró 15 días nada más Lo mataron Los cristianos no pueden judaizar Descansando en el chabat A mí no me importa Yo esto Esto lo pongo en el face Yo predico Cuando hay libertad de culto El día que me digan Que me callen Pues entonces ese día No predico Porque bueno Me van a matar Entonces tengo que cuidar A Nancy Pero Mientras yo tenga Luis Verde Saco las bombas Y si usted no lo quiere hacer Es un problema suyo Pero el que se avergüence de mí Delante de los hombres Yo me avergonzaré de él Delante de los ángeles Y de mi padre Entonces aquí no somos gallinas Aquí hay que decir la verdad Como es Yo dejé de ganarme dinero Por predicar estas verdades Pero es mejor Estar así Y tener una vida bendecida Que ganarme 50 mil dólares Y tener un cáncer Tener un hijo bobo Tener un matrimonio Predicar Y tener una mujer Que me ponga los cuernos Entonces Para que voy yo a predicar Maldecido Mejor predico Gano menos Pero estoy bendecido A mi no me falta nada Si quiero cosas Pero esas van a llegar A su tiempo Entonces Que dijo el impostor Los cristianos No pueden judaizar Descansando en el Shabbat Sino que deben Trabajar en ese día Honrando más bien El día del Señor Descansando Si es posible Como cristiano Sin embargo Si alguien es encontrado Judaizando Que sea Encerrado para Cristo Y sabe Quien fue el Señor ese Que mandó esa orden Anótelo para que Bueno usted no lo va a ver Porque está en el infierno Se llama el Obispo Eusebio El Obispo Eusebio Duró ese Señor Del 270 Al 338 Ánimas benditas El purgatorio Y sabe ¿Y sabe dónde Consigue usted Todo esto En la Wikipedia? Usted dice Rabino Pero usted Como sabe Como es de sabio El Rabino No hombre Lo que pasa Es que yo Cuando tengo tiempo Estudio El Obispo Eusebio 270 Al 331 38 Oye Quien trabajó Con otro impostor Malo Que nunca se convirtió Que fue el primer Papa Prácticamente Constantino Este tipo Era tan malo Que mató a la mamá Como sería de malo Que mató a la mamá Y fue Papa Constantino Y nos viene a decir La Iglesia Romana Que fue Pedro El primer Papa Ese cuento Que se lo trague otro Entonces sería El primer Papa Con suegra Aló ¿Cuántos le alaban? Sería el primer Papa Con suegra Entonces ¿Por qué no se casan? Entonces Quien trabajó Con Constantino Admite la decisión De la Iglesia De cambiar el Shabbat Por el domingo ¿Quién era el que patrocinó La decisión De este Del Obispo Eusebio? Constantino Porque ya la Iglesia Estaba unida Con el Estado Ya se había vuelto Corrupta Corrupta Y eso es lo que le está pasando A los pastores La obsesión De volverse políticos Esa obsesión Que es buena Se transforma muchas veces En una obsesión Nociva Y cuando la política Entra a dominar el altar Viene el acabose Todas aquellas cosas Dios Si ustedes lo quieren Yo se lo puedo Imprimir para la otra clase Amén Porque estamos ahí En ese Paramos ahí En el libro ¿Por qué nosotros Los mesiánicos Celebramos El Shabbat Y no el domingo? Le cuento una cosa Yo celebré el domingo Yo comía puerco Yo comía camarones De todo Yo predicaba a Cristo Hacía milagros Y de todo Pero el Señor Conocía mi corazón No tenía la revelación La luz Y el Señor Me usaba Porque el Señor Es bueno Él es emergente Hasta una burra La luz La burra de Balán No fue al instituto Bíblico Y el Señor La puso a profetizar Entonces Cualquier pastor burro También puede hablar ¿Me hago entender? Y el Señor También lo puede usar ¿Me está entendiendo? Y esa analogía Del burro Pero cuando yo Empecé a estudiar Miren Las orejas Empezaron a achicarse Y volvieron Al estado normal Gracias hermano Por los apuntes Usted de pronto Yo le golpeo Todo lo que tiene En la cabeza Es que esa es la idea Golpearlo Porque si usted Viene aquí Y no Y el rabino No lo golpea Y le tumba Las estructuras Entonces no estoy Haciendo nada Pues entonces Vayamos nosotros Para la iglesia romana Si usted vino acá Fue a aprender Y a conocer La verdad Ahora Escúcheme bien Porque esto es duro Los primeros Padres del cristianismo No fueron Ni Pedro Ni Pablo Ni Juan Porque nunca Los apóstoles Formaron una secta cristiana Ellos eran judíos Judíos mesiánicos Ellos que eran creyentes En Yeshua Y eran judíos Seguían guardando La Torah Pero con el Mesías Me hago entender Cuando los apóstoles Mueren Y viene la destrucción Del templo Por Tito Estoy hablando Con la gente Que sabe Donde yo estoy parado Y ellos también De pronto Lo que estoy hablando Puede pasar Por encima De su cabeza Pero hay gente Estudiada Que me está escuchando A través de la radio Y la televisión Roma destruyó El templo En el año 70 Destruyó Jerusalén Los judíos Fueron esparcidos Sabe cuando Regresamos Nosotros los judíos A la tierra En el año 1940 ¿Y qué? 48 Imagínese Imagínese En todo ese En todo ese tiempo El pueblo judío Duró sin tierra Duró errante Por todo el mundo Y no se dejaron vencer Hasta que regresamos Pero Roma Como ya no estaban Los apóstoles Como ya no estaba Quien fuera Veedor de la doctrina Empezaron a venir Teólogos A formar El nuevo canon Y a esos teólogos Que ya no eran judíos ¿Me están escuchando? Que eran gentiles Entregados pues A Yeshua Empezaron a acotejar La doctrina Pero hay un problema Muchos venían De sectas gnósticas Muchos venían De sectas paganas Y empezaron A meter Sus costumbres El mitraísmo El gnosticismo El arianismo El panteísmo El espiritismo Empezaron a meter Sus doctrinas Que traían De Egipto Hicieron Hicieron una mezcla Y apareció Lo que conocemos Hoy como La iglesia Católica Universal Romana Que el señor En Apocalipsis La describe La condena Y la maldice Y la maldice Como la gran Ramera ¿Por qué Gran ramera? Porque fue la iglesia Que se volvió Corrupta Entonces ¿Qué fue lo que hizo Lutero En el 538? Sacar A muchos De esa De esa ramera Con el grito De reforma Pero es que Lutero hizo Una reforma Incompleta Y de la reforma De Lutero Vino lo que hemos Conocido Como el Protestantismo Los cuales Tienen muchas ramas Alventistas Presbiterianos Pentecostales Unitarios Trinitarios Asambleas de Dios Bueno eso hay Como dos mil Sectas De lo que hemos Conocido Como el Protestantismo Ellos a nosotros Nos dicen Que somos una secta Ellos no saben Que ellos son Más secta Que nosotros ¿Me está comprendiendo? Cuando escupen Les cae La escupitina Les cae Encima Entonces Cállense Porque si hablamos De secta El protestantismo Es una secta Porque fue un Vástago Que salió De Roma A través De Lutero Amén Entonces El protestantismo Hizo una reforma Al comienzo Buena Pero después Se corrompió También Y se volvió Corrupta Se dañó Entonces ¿Cuál es La última Reforma? El mesianismo Porque el mesianismo Porque va a depurar Va a limpiar Y va a hacer Que la fe Sea más Apostólica Más judía Más mesiánica Y más ligada A las raíces Y a la Torah Y a la cultura Del Mesías Amén Amén